Mujeres embarazadas, niños, padres y familias participaron en la jornada festiva organizada con motivo del Día de la Vida. La Facultad de Teología, las calles del Centro de Valencia y la Catedral fueron los escenarios de esta jornada organizada por la Plataforma Valencia hacia la Vida y la Comisión Diocesana para la Familia y Defensa de la Vida del Arzobispado. Las familias disfrutaron de actuaciones musicales, talleres para los más pequeños o espectáculos de magia. La jornada incluyó también la lectura del manifiesto a favor de la vida, la mujer y la maternidad, así como testimonios de mujeres acogidas en la Casa Cuna Santa Isabel o madres de niños con discapacidad o partos difíciles. Además, se entregaron los premios de dibujo infantil organizados por la Plataforma Torrent Sí a la Vida. También tuvo lugar una marcha por la vida desde la Facultad de Teología por las calles del centro de la ciudad hasta la Puerta Románica de la Catedral, donde el Arzobispo de Valencia, el Cardenal Antonio Cañizares, presidió la misa con bendición de embarazadas y familias. En su homilía, el purpurado animó a los participantes a promover la cultura de la vida ante quienes defienden el derecho a eliminarla. Vamos a favor del hombre, a favor de la vida, vamos a favor del amor, a favor sencillamente de aquellos indefensos que necesitan el cariño, el acogimiento para que puedan honrarse a la vida y tengan vida y den abundancia. ¿Cuántos están siendo los que hoy son eliminados antes de nacer? Es cruel, cruel. Es inhumano, absolutamente inhumano. Eso es un retroceso de humanidad. Eso va contra el hombre, eso va contra el bien común. Y si se va contra el bien común, contra el hombre, no puede haber una sociedad que progrese, una sociedad que cambie en luz, una sociedad que tenga un horizonte verdaderamente de alegría, de sonrisa y de esperanza. El arzobispo de Valencia se dirigió en varias ocasiones a las numerosas madres embarazadas y con niños pequeños que había en la catedral para agradecerles su testimonio de vida. Las madres y las familias santuario de la vida, sois signo y presencia viva del don de Dios, porque la vida siempre es don suyo. Sois, por ello, en seña de esperanza. Sois signos de Dios y, por eso mismo, la fe en Dios, la revitalización de esta fe, devolverá a las madres y a las familias su rostro más vigoroso y con más capacidad para abrir caminos de esperanza, que son los caminos del amor y de la donación de la vida. Tras la humilidad, el cardenal Cañizades bendijo una por una a las madres embarazadas y con niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!